¡Ey! ¡Era no se llama policía! ¡Qué bendito! ¡Se va a meter a la policía! ¡A la camina! ¡Cambia! ¡Cambia la policía! ¡Se va! ¡Cambia la voz! ¡Cambia la policía! ¡Se va a meter a la policía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Tran-tran-tran! ¡Bresa por cero! ¡Bresa por cero! ¡Gracias por ver el video!